Estamos de vuelta en En el Meridiano, nos acompaña en la parte final del programa Moisés Cifren, quien es el director de la Fundación Hospital El Buen Samaritano. ¿Qué tal? Contento de estar aquí siempre, de la romana, muchos vehículos, muchos tapones en Santo Domingo, pero desde aquí se dirigen los guardias. Así es. Moisés, háblame así rápidamente a qué se dedica El Buen Samaritano. El Buen Samaritano es una fundación basada en la romana, en la provincia del este, que trabaja ofreciendo servicios sociales a la población más vulnerable de la República Dominicana, básicamente proveyendo servicios médicos, medicamentos, alimentos y otras cosas que ayudan a la gente vulnerable de la República Dominicana. Ok. ¿Y qué tipo de medicamentos? Todo tipo de medicamentos. Nosotros donamos medicamentos para hipertensión, medicamentos para diabetes, vitaminas. Tenemos un gran programa de vitaminas prenatales. Y a veces, dependiendo de la existencia, donamos medicamentos de alto costo en sentido general. ¿De alto costo? Es un problema aquí. Sí. ¿A qué tipo de, cuando hablo de alto costo, a qué tipo de enfermedad ustedes han tenido acceso y que han podido ayudar a la gente? Sí, hemos donado medicamentos a los hospitales que bregan, por ejemplo, con cáncer, medicamentos que mejoran enfermedades como la artritis aguda, que tenemos ahora un medicamento disponible para eso. Entonces, te vamos a enviar la información para que toda la población la pueda ver, medicamentos para el Alzheimer. Esto te puede constituir un canal para ayudar a la gente también. Exacto. Nosotros donamos sillas de ruedas. Algo especial que tenemos, que te puedo decir, nosotros donamos los audímetros. Audímetros es un pequeño aparato que cuando las personas pierden la audición o nacen sin la audición, nosotros proveemos y donamos ese tipo de equipos. Son equipos que cuestan, ¿qué te digo?, 150, 100 mil pesos y nosotros los donamos totalmente gratis. Solo necesitamos la audiometría que llegue a nuestro centro, que llegue a nuestro departamento social o a través de uno de nuestros socios. Los socios son instituciones sin fines de lucro que están en las 32 provincias de nuestra república, clubes, rotarios, clubes de leones, iglesias, parroquias que trabajan con nosotros. ¿O sea, a nivel nacional usted trabaja? A nivel nacional. Estamos basados en las romanas, pero trabajamos en todas las provincias de la república. Cuando usted habla de una red de socios, que usted acaba de mencionar, ¿qué implica eso? ¿Cuáles son esos tipos de socios que usted lee? Instituciones sin fines de lucro que están, por ejemplo, en Cotuí, trabajan con nosotros. Tenemos una alianza. Muchas instituciones sin fines de lucro que están en San Juan, en provincias como Montecristi, provincias como Barahona, Santo Domingo. Tú sabes, trabajamos entonces junto a ellos. Esas imágenes que están ahí, háblame un poquito de eso. Esas son las imágenes de nuestro centro médico, las romanas. Si tú puedes ver un edificio de cinco niveles, la mayoría de los vehículos que están ahí son de los pacientes y médicos. En la esquina derecha, al fondo, ahí están nuestra flotilla de vehículos guaguas, como se le dicen aquí, autobuses, que son las que utilizamos para ir a las comunidades rurales a hacer jornadas médicas. Nosotros somos fuertes trayendo grupos de norteamericanos a hacer jornadas médicas. Traemos más de 100 grupos por año y tenemos más de 15 grupos que vienen solo a hacer cirugía de todo tipo, ortopédicas, cirugía general, ginecológica, pero siempre concentrados en ayudar a los más vulnerables. Ese es nuestro trabajo, mejorar en la vida a la gente que vive en condiciones vulnerables. Me dice, dime una cosa, me hablaste de un aparato para el tema, la gente que tiene problemas de audición. ¿Qué tanto eso lo necesitan en la República Dominicana? Muchos. Nosotros estamos instalando un promedio de 300 aparatos por año. Tenemos capacidad para instalar 500, pero vienen pacientes de todas las provincias, nos envían por WhatsApp o por correo electrónico la audiometría. Nosotros traemos entonces el equipo ya programado del Estados Unidos, lo hacemos a través de un club rotario en el estado de Maine, en la ciudad de Portland, en Maine. Tú sabes, entonces se le entrega el equipo a través de una doctora que trabaja con nosotros aquí y le cambiamos la vida a muchos niños que no pueden aprender porque no oyen. Van a la escuela y no pueden aprender. Qué bien. Mira, dime una cosa. Y ustedes, como me dijiste, trabajan especialmente con fundaciones sin fines de lucro. Sí. Pero te pregunto, ¿y los clubes deportivos, las iglesias? Claro, sí, nosotros trabajamos y tenemos varias alianzas con las iglesias y parroquias. Las iglesias son las primeras instituciones sin fines de lucro de cada provincia. Si hay alguien que se preocupa por los vulnerables, son las iglesias. De hecho, nosotros somos una institución con bases cristianas. Nacemos de una iglesia, la iglesia Maranata, la Romana. Entonces, sabemos de iglesia. Entonces, los clubes deportivos, sí, también, con todos los clubes. La idea de los socios es que es más fácil nosotros donarle a un club en Pedernales que ir a Pedernales a llevar los medicamentos. Tú sabes, nosotros traemos al país un promedio de 80 contenedores de 40 pies llenos de medicamentos y alimentos cada año. De hecho, aprovecho la oportunidad para darle gracias al Estado, que siempre ha sido generoso con nosotros en aduana, en hacienda. Siempre nos la ponen fácil porque nos conocen. Y saben que todo lo que llega es para los vulnerables. Entonces, nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos en la República Dominicana sin la colaboración de nuestros socios diseminados en las 32 provincias. Ok. Y eso, eso, todo eso, ¿dónde tú la consigues? ¿Cómo tú la vas? Básicamente, Estados Unidos. Probablemente viene el 90% de Estados Unidos, 10% de Canadá. Y usualmente utilizamos instituciones católicas, presbiterianas, bautistas, directamente instituciones como Free Wears Share, que es una institución basada en California, Los Ángeles, que nos dona 8 contenedores de sillas y ruedas por año. Tenemos una institución llamada Engervitamin, que nos dona 2 contenedores completos de medicinas prenatales cada año. Instituciones como la Pfizer. Tú sabes, todas esas instituciones grandes que producen medicamentos. Nosotros, mi trabajo, el trabajo de mi equipo, es hacer alianza con esas instituciones. Decirles que pueden ayudar a nuestro país, ayudarnos, colaborar. Tú sabes, entonces, con lo más vulnerable. Entonces, la idea es que nosotros traemos los medicamentos, entonces los canalizamos a través de nuestro centro y las instituciones aliadas, nosotros incluyendo el gobierno. Nosotros trabajamos con las instituciones que trabajan con los más vulnerables, en este caso, el Gabinete de Políticas Sociales, que nos ayuda a distribuir a través de las clínicas rurales o policlínicas, como se le dice, Unidad de Atención Primaria y Hospitales, a través de la República. ¿Tienen pendiente algún operativo en estos días, en los próximos meses? Sí, hace dos semanas terminamos uno de ortopedia. Tenemos otro de ortopedia ahora en julio, donde cualquier paciente que tenga problemas de movilidad, accidente, que haya problemas de cualquier hueso, fémur roto, nosotros entonces, a través de nuestro centro, lo analizamos con nuestros médicos, entonces lo ponemos en la lista para ser operado. Tenemos otro grupo que viene en septiembre, otro en noviembre, pero la parte de los operativos médicos, clínicos, eso es todo el año. La donación de lentes, eso es todo el año. Nosotros tenemos listos 100 mil lentes en el vuelo samaritano de lectura para donar a personas vulnerables. De hecho, utilizamos a nuestros residentes, que tenemos acuerdos con el Hospital Central, el Hospital Ramón de Lara, aquí en Santo Domingo, que nos envían los residentes, y los residentes lo utilizamos para ayudar a los más pobres en la República. ¿Cuántas operaciones ustedes hacen al año? Total, 3.800 cirugías en sentido general, sociales más o menos 1.000, casi el 25%. Entonces, ¿y ese tipo de operaciones de qué tipo? Todo tipo, tenemos hernias, tenemos cirugía ortopédica, que las ortopédicas son de mano, puede ser un reemplazo de cadera, reparar un fémur, que a veces lamentablemente, la cantidad de accidentes que tenemos automovilísticos, mueven una cantidad de jóvenes, básicamente casi siempre jóvenes, que tienen fémur roto, nosotros reparamos eso, tenemos de ginecología, nosotros operamos mujeres para no tener hijos. Casi siempre me dicen, a veces, Moisés, ¿por qué los hombres no se operan para no tener hijos? Parece un chiste en nuestro país, esa cirugía se llama vasectomía, y son 10 minutos, pero los hombres dominicanos no se operan, no sé por qué, tú sabes, pero nosotros tenemos esa facilidad, cualquier mujer que ya cumpla con los, con las reglas de nuestro país, para operarse una mujer tiene que tener reglas, más de dos niños, más de 21 años, y ese tipo de cosas, pero son mujeres que viven en vulnerabilidad, tienen 40 años, tienen 6 hijos, solamente es llegar al buen samaritano y nosotros le hacemos la cirugía, de hecho, la hacemos por la paroscopía, que son 20 minutos. Moisés, tú realizas definitivamente una actividad altruista, yo te pregunto, ¿qué te motiva a ti a hacer ese tipo de trabajo? La inspiración es nuestro pastor, el fundador del buen samaritano, que el buen samaritano nace de algo triste, una señora que muere porque le dio preeclampsia y estaba embarazada, de ahí nace el buen samaritano, el pastor de nuestra iglesia, el pastor Jean-Luc Fanor, se juntó con nuestra iglesia y dijo, vamos a hacer un hospital para ayudar a los más vulnerables, yo vengo de ahí, yo estoy entrenado por el fundador, yo y otros miembros del hospital que trabajan, entonces, él nos enseñó, y aparte de eso, nosotros somos un hospital con bases cristianas, eso es lo que hacía Cristo, Cristo, de hecho, hablé esta mañana y decía que hubo un evento donde Cristo multiplicó los panes y los peces, mayoría de la gente se acuerda de la multiplicación de los panes y los peces, no recuerdan el mensaje que él dio, entonces, Cristo nos enseñó a mejorar en la vida a la gente, Cristo siempre estuvo cerca de los más vulnerables y los pobres, entonces, esa es la mayor inspiración de nosotros, la cristiandad. Moisés, muchas gracias, yo, desde aquí te digo que yo valoro ese trabajo que tú haces, que definitivamente es un trabajo altruista, que afecta positivamente, de manera particular, a los pobres, a las personas vulnerables, que son las que realmente necesitan ese tipo de ayuda, así que te felicito y te exhorto a que continúes. Moisés y Frank, director de la Fundación Hospital El Buen Samaritano. Muchas gracias, y a ustedes nos vemos mañana en otra entrega de EN Meridiano. ¡Gracias!